Hola chicas, en esta ocasión les traigo un video sobre productos de cuidado de la piel. Como les dije en un haul yo pedí algunos productos de Essica, que es de esta línea Oxygen Supreme. También vienen tres productos, viene el gel para lavarse la cara, la crema hidratante que como ven, miren, está prácticamente vacía porque de verdad que la he usado para ver que tal está el producto. Y viene este que es el de la noche. Yo para ponerme cremas de la noche soy terrible. Y miren, está sellado porque de verdad que en la noche, no sé, a mí me da tanta pereza colocarme las cremas porque me acuesto rendida. Entonces la crema de noche está enterita ahí. Este gel es para lavarse la cara, puede ser en la mañana o en la noche antes de colocarte la crema hidratante. Esta crema dice que tiene factor de protección de 20, también dice que es, bueno, da luminosidad a la piel, antiseñales de expresión y es más de 30. En el catálogo la que le sigue es más de 45 años y luego ya no hay más, o sea, ya no hay para más de 50 como en las otras líneas que suelen poner en catálogos. Entonces vienen las dos y la de noche. La verdad es que está muy buena, de verdad hidrata, hidrata bastante, se siente la piel como jugosita, sí se ve luminosa. Lo que no me gusta es que no viene para contorno de ojos, entonces solo es para la piel, solo es para el rostro. Lo que yo hago es usar esta de Elevelle, que es la que siempre uso, estaba usando anteriormente, le doy el 35 más. Es muy buena, entonces esta es la de contorno de ojos, aquí yo tengo abierta la mía, es esta. Es así, es pequeñita. Entonces yo uso esta para el contorno de ojos y luego me pongo esta en el rostro. Está muy buena, la he probado, quería probarla totalmente, esta de Essica para ver si en realidad podía sustituir yo esta de Evel, el Evel. Y me parece que sí, porque como les digo, hidrata bastante. Igualmente como ya se está acabando esta, me volví a pedir la de Elevelle, que es para más de 35. Esta recuerden que es para más de 30. Esta es para más de 35, es la del pía y el de contorno de ojos que está aquí. Es mucho más costosa esta, la de Elevelle, pero tiene contornos de ojo y rostro, entonces eso es lo que me gusta del contorno de ojos, porque la otra no tiene. En aroma, me gusta más este, este tiene un aroma agradable, la de Essica. Entonces yo a esto sí le daría un dedito arriba, porque de verdad que sí está buena. He visto a mi piel más luminosa, más hidratada, porque con la de Elevelle no se ve tan hidratada. Sí se ve como más jugosita y bueno, para lo que ofrecen son parecidos los dos. Esa crema la he estado usando con estos polvos sueltos de Maybelline, que los tenía guardados porque la verdad es que no cubren mucho. Yo uso los de Elevelle, los polvos sueltos de Elevelle, que son estos, bueno la tapita está por ahí, estos son los de Elevelle, los polvos traslúcidos. Entonces este como que no me gustaba mucho porque no cubre tanto, pero al combinar este con la crema del día, queda súper bien, súper bien las dos cosas. La crema y los polvos de estos sueltos se juntan bien, se ve la piel tersa, se ve la piel sin brillo, sin imperfecciones y eso que estos son polvos sueltos, no tienen color. Son de Maybelline. Y estos son baratos, esto creo que cuesta como 5 dólares y los de Elevelle que son estos, usualmente están en 15 dólares los polvos sueltos de Elevelle. Entonces, las dos opciones son buenas, pero esta, siendo que cuesta menos, sí vale la pena con esta crema que es como más hidratante. Ahora, para piel grasa yo he estado usando, bueno mi hijo usa este tónico astringente de Avon de Clear Skin. Miren está, ya se está acabando, se acaban los frascos pero terriblemente porque él lo usa en la mañana y en la noche después de lavarse, la carita se pone esto. Entonces, le tiene la cara súper bien, los barritos ya no tienen muchos barritos, no tiene brillos y es muy bueno para piel grasa. Este, en la experiencia que ha tenido mi hijo le ha salido excelente. Es de Avon y es bastante líquido. Miren, otro producto igual para los barritos pero no para piel grasa sino mixta, es de esta agua de rosas que la usan mis hijas que recién tienen 12 años pero están comenzando a tener la piel un poco grasosita por la edad, las hormonas ustedes saben. Y eso ha resultado muy bueno, yo le compré este dispensador, entonces en el mismo frasco solo le saqué la tapita y le puse el dispensador para que, miren, solo se apliquen así en el rostro después de lavarse la cara. No se ponen ninguna otra crema, solo se ponen esta y les tiene hidratadita y sin imperfecciones. Es igual de Avon, agua de rosas. Esta si es chiquita. En comparación con este, que este si es casi el doble del producto. Bueno, a ver. Esta otra es una crema, esta igual es de Avon, es de rosa mosqueta. Es para las imperfecciones cuando tienen los granitos y uno se está ahí rascando, aplastando, siempre queda como rojito, como lastimado. Se ponen esta crema de rosa mosqueta y les hace pero súper bien porque les cicatriza, les deja la piel lisita. Bueno, mis hijos usan solo en donde están lastimados, no se ponen dentro del rostro, solo ahí y de verdad que les queda la piel súper súper regenerada. Entonces esta rosa mosqueta creo que tiene otra cosa, camellia. Rosa mosqueta y camellia es de Avon y también ha salido muy muy buen producto. El aroma es de rosas, es súper suavito, no tiene un aroma muy fuerte. Es así. Vamos a ver de manos, he estado usando estas que son de Essica. Sí, a ver, de Essica, de la línea Vive. Esta ya está casi vacía, está moradita. Pero el aroma está mejor la de acá que es de Very Low. Aquí arriba está el nombre, Very Low. Es una rosadita, el aroma está mucho más agradable de esta que de esta porque de esta es como más dulce, pero esta es como más floral y en las manos se absorbe súper bien. La reemplacé por esta otra que ya se me acabó, de Elevelle, que también es muy buena. El aroma es similar, parece que por eso me gusta esta más porque el aroma de esta con este son parecidos. Esta es la de Liss de Elevelle y esta es la de Vive de Essica. Entonces, el precio son casi igual, casi están por 3.99, 4 dólares. Entonces, no varía mucho los precios de las cremas para manos. Estamos ahí. Listo. Vamos con... Para el cuerpo yo he probado estas dos. Esta es la Multi Creme Film de Essica, que es para piel de naranja, reafirmante. Y dice contra la apariencia de piel de naranja. Bueno, la verdad es que la piel de naranja, si no haces ejercicio, si toman mucha agua y te haces masaje y toda la rutina que se debe hacer, pues no se va a eliminar, ¿no? Y probé esta que es la de piel extra seca de Avon Care de Coco. Entonces, me gustan las dos. Me gustan las dos. Esta parece que viene más producto, aunque las dos dicen que es un litro, pero esta se ve como de más producto, Avon. Y yo diría que la mejor de las dos es de esta. Porque cuando te colocas esta, de verdad que se siente esta de Essica la piel más suave, más hidratada y dura más el efecto. En cambio, esta te pones y como que al transcurso del día ya se te va quitando el efecto de la piel suavecita, ¿no? Bueno, no es mucha la diferencia, pero de verdad que esta, esta a mí me parece mejor. Incluso en aroma, bueno, esta huele a coco que sí me gusta, pero esta tiene un aroma suavecito. Me gusta bastante esta. Esta ya está por acabarse, pero ahora me va a tocar usar esta porque está enterita. Y son así. Grandotas, de un litro. Avon y Essica. Estos son de cuidado de cuerpo. ¿Y qué más? A ver, pedí este desodorante que es de Secre Mousse, es de Rolón. Que de verdad que me arrepentí pedir porque el Rolón sí que no se seca. Hay que esperar ahí que se seque y eso no me gusta mucho. Entonces voy a tratar de acabarlo para pedir otro. Pero este no, no me gusta la sensación que queda como, no sé, como mojado, ¿verdad? Entonces, este, el aroma es rico, pero esa sensación de que no te quedes seco no me gusta. Y por último tengo esta que es la Triple Acción 40 más de Essica. No me gusta ni el aroma, ni tampoco cómo queda sobre tu rostro. Es para rostro, pero no sé, no me gusta. O sea, no, sí hidrata, pero la sensación es demasiado pesada en la piel. Esta de Essica. Yo la uso para la zona del escote. Miren, está ya para acabarse. Porque como el frasco así, el envase es bien grande. Son, ¿cuántos son? 230 gramos, entonces como que me doy o penita que se desperdicie tanto producto. Entonces yo la uso para la zona del escote. Sí está bien para eso, pero para el rostro no me gustó. Yo tengo piel seca, entonces quisiera que tomen en cuenta esto. Y los productos que les estoy enseñando es la experiencia sobre piel seca. Entonces esta no, no me gustó mucho. Y ya, esos son los productos de cuidado de la piel. Espero que esta información les ayude y nos vemos en el otro video. Bye. Bye. Bye.